Bueno, nosotros somos gente de cobardes, antes que dejar preferimos que los dejen. Déjame, no juegues más contigo, esta vez en serio te lo digo, tú viste una incumbentad, y lo dejaste descargar. Véjame, no vuelvas a mi lado Una vez, tuve equilibrado Me va a dar todo eso para yo Por eso acaba de ser amor No hay nada que arrollar, no hay nada que arrollar Porque a tu lado yo no volveré No volveré, déjame Ya no tienes sentido, es mejor Que sigas tu camino, que yo he vivido Te diré, por eso ahora déjame No hay nada que arrollar, no hay nada que arrollar No hay nada que arrollar, no hay nada que arrollar, no hay nada que arrollar No hay nada que arrollar, no hay nada que arrollar No hay nada que arrollar, no hay nada que arrollar